Tras el regreso de la delegación olímpica colombiana, Júbergen Martínez anunció su paso al profesionalismo. El púgil antioqueño prepara su primera pelea como profesional en el peso mosca en septiembre en Barranquilla. Júbergen recibió el aporte de más de 8.500 colombianos que escucharon el llamado de Mariana Pajón para reunir el beneficio económico que otorga una medalla de oro. Definitivamente estoy contento y agradecido con todos los colombianos que han aportado en pro de cada uno de los sueños de nosotros como deportistas. La verdad que estamos supremamente contentos. En un ambiente de amigos y colegas del deporte, el boxeador invitó a Mariana para que se pusiera los guantes. Ahora el panorama del boxeo se expande. El deportista podrá pelear a nivel profesional. Esto antes no era posible para un boxeador olímpico. Estuvimos peleando en lo que fue la serie mundial, que sería como un boxeo semiprofesional. Que asimila mucho el boxeo profesional. Entonces ya tenemos esa experiencia. Yo pienso que podemos hacer las dos. El debut de Júbergen en la categoría peso mosca no tiene fecha aún. Por ahora, disfruta la medalla que representa el cariño de un país.